Creo que era una necesidad ponernos a disposición y hacer esta primera reunión aproximatoria para contarle un poco a la rectora qué es lo que nosotros hacemos dentro de los espacios de juventud, tanto Gonzalo en la subsecretaría como yo en la agencia Córdoba Joven. Así que ha sido una reunión muy productiva porque hemos generado una mesa de trabajo también hacia adelante con distintas iniciativas, con distintos enfoques y la necesidad de articular entre las instituciones y la necesidad de vincularnos un poco más atendiendo sobre todo a quienes nosotros entendemos como nuestro espacio de trabajo que son los jóvenes. El abanico de propuestas debe ser muy amplio, por supuesto, pero ¿cuáles son las primeras líneas de trabajo que se les ocurrieron aquí en esta reunión? Bueno, puntualmente estuvimos trabajando y estuvimos contándole a Marisa sobre el desarrollo de la Semana de la Juventud que nosotros tenemos ahora en los próximos días con una agenda y una propuesta de distintas actividades orientadas a los distintos grupos. grupos de juventud, pero puntualmente también estuvimos trabajando sobre la necesidad de realizar un enfoque atendiendo a la salud reproductiva, los testeos de HIV sífilis, donde también programamos y establecimos una agenda para trabajar hacia adelante y poder desarrollar esas actividades aquí dentro de la universidad. ¿Específicamente cuándo se va a realizar esta Semana de la Juventud? ¿Cuál es la propuesta? La Semana de la Juventud la realizamos desde el lunes 14 hasta el sábado 19. Tenemos distintas propuestas, distintos espacios de capacitación, talleres de formación orientados a la orientación vocacional, porque es la redundancia, sobre el trabajo del futuro y la inteligencia artificial. También vamos a estar trabajando en educación vial con el simulador de manejo en la Plaza Olmos de la Juventud. Vamos a estar con un punto de información sobre los empleos jóvenes, el armado de currículum vitae, las líneas de crédito para los emprendedores jóvenes. Eso también va a ser en la Plaza de Juventud el viernes a la tarde. Y concluimos con un punto joven, que es nuestro espacio de recreación y entretenimiento, que lo venimos desarrollando también en conjunto, donde sobre todo va a haber música, juegos y una feria de emprendedores jóvenes que quienes quieran participar pueden inscribirse en las redes de la Subsecretaria de la Juventud y también van a estar dando vueltas por ahí nuestros flyers, donde están las líneas de contacto para poder participar.